Continuamos con más para contarles que el grupo especializado en bienes robados, Ejebro de la Brigada de Robos de la PDI de San Antonio, logró desbaratar un centro de acopio ubicado en una parcela de Padre Hurtado, donde se guardaban especies sustraídas a empresas del retail. El robo de mercaderías desde un camión con reparto en San Antonio alertó a la policía de investigaciones que al revisar el sistema GPS del transporte detectó una parada fuera de recorrido en la localidad de San Borja, en la comuna de Padre Hurtado. En una parcela de ese sector, los detectives del grupo especializado en bienes robados, Ejebro de la Brigada de Robos de la PDI local, encontraron unas bodegas donde se guardaban diversas especies, presuntamente obtenidas de robos a empresas del retail. Los detalles del operativo fueron entregados por el comisario Alberto Arce. El grupo especializado en bienes robados de la Brigada de Robos de San Antonio se desplazó hacia el sector de Padre Hurtado. En dicho lugar, se hicieron las diligencias investigativas pertinentes mediante inteligencia policial y el contacto directo con la Fiscalía de Talacante, lo cual nos permitió tener resultados positivos en el sentido de haber ubicado especies sustraídas cerca de más de 300 especies, las cuales habían sido sustraídas a distintas empresas, entre estos Zodimac, Falabella y también ITES. En la diligencia policial fue detenido un sujeto de 18 años de iniciales B.E.B.F. por el delito fragrante de receptación, mientras que el jefe de la Brigada de Robos de San Antonio, comisario Alberto Arce Hayat, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar comprar productos con procedencia sospechosa o desconocida. Siempre estamos recomendando como policía de investigaciones que las personas adquieran bienes en lugares establecidos y si es algún tipo de comercio vía internet u otro, que consulten cuál es la proveniencia de esa especie y ojalá se haga una transacción lo más correcta posible en el sentido de que haya documentación de por medio, se exija factura o se exija algún tipo de boleta de compra. Los detalles del operativo realizado por la Brigada de Robos de la PDI de San Antonio quedaron en manos del Tribunal de Garantía de Talagante, donde el único detenido fue formalizado. En tanto, las diligencias continúan para tratar de localizar a eventuales responsables en este delito.